Señor Presidente, muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Perú, a su gobierno, por esta estadía, a todos los que representan a nuestras repúblicas en esta mesa. Permítanme desgranar algunos razonamientos y nosotros consideramos que la crisis ambiental es importante, que es más importante la crisis de pobreza, sobre todo en nuestro continente. Pero que en realidad la peor crisis del mundo es de carácter político, porque la globalización nos maneja cada día más y no la manejamos. Hemos inventado una rueda que está caminando y esa rueda no sólo que nos impone su dominio, sino que nos termina imponiendo su cultura por encima de la cultura de nuestras universidades y de nuestras escuelas. subliminales condiciones consumidoras que están determinando la conducta colectiva de millones de hombres a lo largo y a lo ancho de la tierra. y son estos los elementos que amenazan y no la crisis ambiental, porque la crisis ambiental es consecuencia de un tipo de civilización que está hecha para el despilfarro, por el despilfarro, y que tiene como gran motor precisamente la acumulación. Y me temo mucho de la ilusión que podemos padecer los latinoamericanos que creyendo que arrebatando la influencia y un puñado de empresas transnacionales subimos peldaños en la liberación, pero llevamos adentro de nosotros el contrabando de esa civilización y continuamos en el mismo despilfarro y en la misma agresión contra la libertad y contra el tiempo de la vida. Es decir, creo que el dilema que tenemos por delante es mucho más grave de lo que parece. Ni siquiera es una cuestión de sistema, es una cuestión además civilizatoria. Porque no creo que el hombre venga a la tierra para desarrollarse solo. Es tan hermosa la vida que el hombre debe de procurar antes que nada la felicidad en masa. Porque la vida es un valor que no tiene precio. Y nos están educando a que la vida es una mercadería. Yo sé que es un tema que escapa en una reunión de este tipo. Ni pretendo corregirla, pero permítame en gritarlo. Porque son cosas que se sienten, que se llevan adentro. Una revolución no es llegar al poder como pensábamos en determinado momento. Desmantelar un Estado, crear nuevas relaciones de propiedad, gritar con los letreros. una revolución es un larguísimo proceso que si no desemboca en un cambio de valores en la conduta masiva de millones de hombres no es revolución. Porque la revolución que no se instaura adentro de nuestra forma de ser no ha terminado jamás. el cristianismo ha sido una revolución que sacudió la historia de la humanidad en esta parte. La revolución burguesa también lo fue que nos enseñó que los reyes no descienden de los dioses ni representan los dioses y nos dijo por lo menos en el papel que éramos iguales aunque después sabemos que desde el punto de vista práctico nos negó lo que nos afirmó en el papel. Pero ¿por qué digo esto? Porque siento imperioso la necesidad de andar juntos y nada es más importante que le expliquemos a nuestra gente y a nuestro pueblo que tenemos que andar juntos y tenemos que andar juntos los latinoamericanos y por lo tanto tenemos que soportar nuestros choques y nuestras dificultades. diferencias ¿y por qué tenemos que andar juntos? Porque estamos en un mundo que se está transformando aceleradamente porque China en 30 años sacó 500 millones de hombres de la pobreza y el valor de las materias primas es la brutal demanda que le ha impuesto al mundo porque China se está ocidentalizando la India también y van a consumir si pueden como Estados Unidos y si consumen como consume Estados Unidos este mundo no aguanta sencillamente eso es lo que tenemos por delante la consecuencia de la agresión al medio ambiente todavía nosotros tenemos que levantar a los pobres darle poder de consumo a nuestros pobres pero ¿cuál consumo? el que tienen las sociedades opulentas de occidente eso es lo que queremos imitar y vamos a llevar a nuestros pobres la felicidad no quiero que nadie me dé respuestas quiero que se hagan la pregunta porque cuando se multiplica ese consumo por millones y por millones uno tiene que pensar en el oxígeno en el agua en los medios en la organización en la vida y nada vale más que la vida no se puede separar a la alta política de la filosofía no se puede separarla de la biología tiene una cantidad de cosas que se toca pero pienso que del punto de vista práctico tenemos que entrar juntos para defendernos para hacer algo porque en ese mundo tendremos valor pero ¿qué nos pasa? el Estado Nacional está somos hijos del Estado Nacional somos fruto del Estado Nacional estamos acá por él el Estado Nacional formó nuestra cultura cada cuatro o cinco años tenemos que rendir cuentas tenemos elecciones y es el Estado Nacional el que decide pero cada vez más el mundo soporta y aprieta la morza de la globalización con cosas que se nos imponen y se nos imponen y se nos imponen quieras que sí o que no para darle valor a lo nuestro para hacer para defender nuestro oxígeno nuestros recursos tenemos que juntarnos y tenemos que andar juntos pero esto ya no son las razones que soñaron los libertadores son las razones de la supervivencia en el futuro el mundo va a tener petróleo en pila si nos dicen que Estados Unidos dentro de siete años se autoabastece y salen del mercado 16 y pico de millones de barriles diarios pero no va a tener en pila agua dulce y otras cosas que tenemos no las crisis van a continuar quiere decir que en este panorama nuestro deber es que las masas nuestros pueblos entiendan que esta no es una reunión de presidentes que vienen de licencia o que vienen a pasar un rato para saludarse no es un problema de altura es un problema de necesidad de las masas y siento que nuestros pueblos en América Latina no se dan cuenta todavía no se dan cuenta y si nuestros pueblos no se dan cuenta no tendremos el aliento para enfrentar los obstáculos que tenemos por delante si estas cosas no se hacen populares si la gente no entiende las claves del tiempo que nos toca vivir que va a ser distinto estamos entrando en una civilización digital los muchachos se van a comunicar de continente a continente quien dijo que muchas de nuestras instituciones van a estar vigentes y van a aparecer otras instituciones seguramente porque la revolución tecnológica termina creando también nuevas categorías que hoy ni siquiera podemos a veces imaginar entonces mi querido colega yo no la veo para nada fácil lo tengo que decir dramáticamente la veo terriblemente difícil porque venimos corriendo de atrás y llegamos tarde pero tenemos algunas ventajas nunca he visto al mundo rico con menos entendedera para el tiempo que le toca vivir pensé que la crisis europea nos iba a iluminar porque Europa tiene experiencia experiencia milenaria y no se cae una idea de Europa nada más que el ajuste fiscal y el ajuste fiscal y el ajuste fiscal parece que Europa está como raquítica Estados Unidos está discutiendo un precipicio fiscal o le da vuelta la maquinita o cae en la locura del recorte a muerte esa es la respuesta que nos está dando el mundo importante entonces tengo que acudir a mis colegas a los latinoamericanos que siempre hemos soportado la historia y acompaño que algo tenemos que decir y algo tenemos que ser pero de lo que tenemos que decir en primer término que tenemos que estar juntos y que para estar juntos tenemos que aprender a lidiar con nuestras diferencias y por grande que sean nuestras diferencias nuestras identidades y nuestras necesidades son mayores pero también tenemos que escapar de la morsa que nos aprieta del viejo Estado Nacional pensar por la globalidad por el conjunto y yo sé que esto es enormemente difícil porque pedíamos que seamos hoy hombres del mañana y esto es enormemente difícil por eso creo que esta crisis es en el fondo política porque la alta política no está a la altura de la etapa histórica que le toca vivir y me autocritico de todas maneras felicito a Colombia yo no sé lo que va a salir porque usted se metió en un baile que realmente le felicito el coraje que tiene porque va a tener el dilema entre la justicia y la paz y yo lo dije públicamente yo voto por la paz ¿por qué? porque hay que votar siempre por el porvenir y no por el ayer y cuando el ayer significa cobrar cuenta y tapones arbolio no hay salida y lo he vivido lo tengo que felicitar y que tenga la mayor suerte posible me llevo otra lesión compatriotas no acudamos más cuando tenemos lío no conviene ir a pedir tribunales los conflictos tienen tres caminos la guerra la tenemos que desterrar la guerra la tenemos que desterrar el segundo camino es la justicia siempre deja caliente a alguno y si deja caliente a un vecino horrible es espantoso no hay otro camino que la negociación política y cuando la negociación política que negociar significa ceder a algo fiti fiti buscar la línea del medio repartir agarrar algo eso significa la negociación y cuando no se puede parar dejar pasar un tiempo y volver a discutir después como pasa en un lugar para mí esta es una experiencia que nos deja de estos sucesos a los latinoamericanos porque es increíble nosotros también tuvimos que ir a un tribunal por favor gastamos un plata no arreglamos nada y después arreglamos con política cuando el tribunal la había fracasado por eso felicito también el esfuerzo acompaño que la cuestión del narcotráfico y las formas paralelas son una amenaza mucho más grave de lo que parece son una enfermedad contemporánea y estar luchando contra la pobreza y no luchar contra estos males es una de las peores contradicciones que les toca vivir a nuestro tiempo tengo además que acompañar algo que se dijo por ahí no recuerdo quién que hay que ponerlo arriba de la mesa toda la institucionalidad de cosas comunes que tenemos los latinoamericanos hay que ponerlas arriba de una mesa hacer un examen ver lo que vale la pena que quede y cuál tiene que ir al tacho de los recuerdos porque nos estamos una vez que se crea una institución lucha por vivir los tipos que laburan en ello se baten a muerte y se van superponiendo y superponiendo y superponiendo y al final no sabemos ni dónde estamos parados y hemos hecho un derroche me parece así como se hizo un equipo para ver la cuestión de los recursos este esto no despilfarrar recursos me parece que debe ser también un mandato y finalmente una moción que la voy a llevar al Mercosur los fenómenos de integración necesitan clara y definida actitud política de las máximas direcciones del continente tienen que estar al lado de los presidentes tienen que haber tácitamente tipos de gran peso que se dediquen pura y exclusivamente de la mañana a la noche a los fenómenos de integración y menos diversificación de que vaya fulano y que vaya mengano esas cosas que se hagan adentro de cada país que se consulten a todos los ministros que haya que consultar dentro de un país pero que haya una cara visible que le responda a los presidentes directamente para discutir paño a paño y decidir los fenómenos de integración porque de lo contrario nos despilfarramos en una nube de cosas que al final no se sabe ni por dónde andan las cosas gastamos un dineral sobre todo de energía y volvemos a darle a veces de vuelta corso recorso los mismos temas que quedaron como suspendidos me parece que tenemos que entrar un poco a ordenar la cancha menos instituciones más efectividad y gente especializada identificable que sea claramente responsable de todo esto gracias muchas gracias presidente Mujica como siempre muy franco y transparente muchas gracias 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 gracias